de Parachico y agradecemos la presencia de todos los que estamos involucrados en la organización de la fiesta, como es la Junta de Pestejos de la Plaza de Parachico de San Antonio Abad de nuevo, como Presidenta, la Maestra Eta Guadalupe Aguilar Aspidillo, al Señor Eusebio Domungo Hernández López, Presidente de la Junta de Pestejos de San Jacinto, con espículas, y a la profesora Belasco Calvo, que es el prioste de San Antonio Abad el Consagrado, y a la señora Asunción Velasco López, que es prioste de San Antonio Abad el Viejito. Estamos aquí reunidos para poder informar a ustedes lo que tenemos que definir para la participación de la fiesta de enero, que no fue tan fácil poder decidir una postura, por eso nos hemos tardado un poquito, aunque otros grupos ya se han pronunciado en la no participación de la fiesta. Nosotros hasta ahorita nos estamos pronunciando para darle la siguiente información. En la actualidad nuestro mundo enfrenta una serie de catástrofes naturales, económicas y sanitarias, esta última por la pandemia del COVID-19. Las consecuencias han sido terribles a nivel mundial, nacional, estatal y local. La falta de un tratamiento ha orillado a la humanidad a tomar medidas extraordinarias. Algunos gobiernos han tomado la decisión de imponer toques de queda para frenar los contagios. En nuestro país llevamos 95.000 muertes aproximadamente. Por eso las autoridades han prohibido las reuniones masivas. En consecuencia, a nivel nacional, se han suspendido festividades religiosas, tales como la Semana Santa, si hablamos de manera cronológica, la romería de la origen de Zapopo, que también fue declarada como patrimonio de la humanidad del año pasado y que alberga a más de 2 millones de ingreses y que en este año fue tristemente un evento trascendental para ellos, ya que desde sus casas los más de 3.000 danzantes lo hicieron en el hogar y la Virgen de Zapopo fue, recorrió el pueblo en un vehículo, no como lo hacemos también aquí en Chapé Corzo, de manera lenta para que la gente vaya caminando ahí. Fue un vehículo y fue de paso. Entonces todo esto es como antecedentes para que también nosotros tomemos cartas en el asunto de lo que nos está pasando. El Día de Muertos también fue algo que se suspendió. En este caso hablamos también de las arreglaciones de la Virgen de Cuadalupe que está totalmente suspendida. Y es aquí en nuestro pueblo que también se suspendieron fiestas locales como la de San Vicente de Red, en donde se baila el caballito del tambayulín, el jueves santo donde se baila o donde se danza el caralá, la fiesta de Santo Domingo de Guzmán donde se lleva a cabo la representación de Aferes en Aguareta. Y así como estas manifestaciones culturales, muchos otros estados y pueblos han sucedido lo mismo. Nuestra fiesta de enero desde hace varios años perdió su carácter íntimo, no sé si para bien o para mal, pero hoy la han convertido en la fiesta más grande de nuestro estado. Y eso atrae a visitantes de todas partes, tanto locales, nacionales como del extranjero. Y la conglomeración que esta actividad provoca es un potencial como foco de contagio. En los meses de mayo y junio, la humanidad y por supuesto el pueblo chapatorceño experimentó en todos los momentos más dolorosos y tristes. Amigos, vecinos, colombianos, perdieron la vida a causa de esta terrible enfermedad. Vemos como nuevamente la tendencia de esta pandemia va a aumentar de militares alza. Hoy, nuevamente, en nuestro pueblo hay contagios. También sabemos del esfuerzo y problemas que nuestros médicos enfrentaron los últimos días difíciles de la enfermedad. Y no queremos que se repita esta situación tan lamentable. Al menos no queremos ser nosotros los que provoquemos este dolor. Tengo muy claro que una de mis funciones como patrón es cuidar y velar por la seguridad de mis parachicos y todos los que participan en nuestra fiesta de enero. Al igual que los santos tutelares, en nuestra fiesta es mi compromiso proteger a la gente. En este contexto, sería una imprudencia realizar la fiesta como tradicionalmente se hace. Un peso que no puedo cargar en mi conciencia, que por un arrebato del corazón, algún parachico o participante en la fiesta se enferme y se muera. Y enferme a su familia por querer bailar. Por todo lo anterior, se ha tomado la difícil y dolorosa decisión en consenso con la junta de testecos del señor de Esquipulas, los tres friostes de San Antonio Abad, el viejito, el nuevo y el consagrado. Y este año los parachicos no saldrán a bailar. Sabemos que no es una decisión fácil, que como parachicos esperamos todo un año para volver a danzar, pero no se escondrá a nadie a la angustia de provocar nuevo brote de esta enfermedad. Como patrón de los parachicos, me corresponde convocar al pueblo chapacorseño que en este arco de responsabilidad ante nuestros familiares no iremos a nuestros hogares el dolor, la angustia, el miedo, la incertidumbre y la muerte que provoca este riesgo y que denunciemos a cualquier arco de desobediencia porque se cuelga la vida de cada uno de nosotros. Ayudémonos entre todos a combatir esta terrible enfermedad haciendo lo que nos corresponde hacer. Escajando las medidas de mantener la sana distancia. Y todas las recomendaciones que las instancias de salud han hecho en conocimiento de todos nosotros. Recordemos que este año nuestro pueblo y el mundo entero estamos de luto. Hoy nos dependamos de cualquier grupo que salga a lanzar y que no respete la vida misma. Ni el luto que estamos pasando. El parachico baila para vivir. Pero hoy bailaremos para seguir viviendo. Hoy tristemente y con mucho dolor les informo que no tenemos licencia para bailar. Gracias. 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 ¡Tú eksperацию! Gracias.